Esta es la tercera mesa de gestión que se va a realizar este viernes 19 en la localidad de Libertador General San Martín, donde van a poder acceder no solamente docentes, sino directivos, estudiantes y padres a realizar distinto tipo de trámites. También van a poder llevar o cumplimentar algunos papeles que les hayan quedado pendientes o pueden autenticar fotocopias de títulos. Todos estos trámites se realizan de manera gratuita, pueden llevar también muchos trámites que tengan que realizar acá en la capital. Nosotros vamos a recepcionar todo el material que quieran hacernos llegar. Va a estar presente la Dirección Provincial de Administración con gente que va de liquidaciones, de altas y bajas. Va a estar la Secretaría de Equidad, también pueden consultar sobre albergues, sobre comedores. Va a estar la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa con lo que es la parte digital. Vamos a estar de la Secretaría también con asesoría legal, técnico-pedagógica. Van a estar la Subsecretaría de Coordinación Educativa con Vanessa Humacata y el equipo de la Subsecretaría. Y bueno, van a estar distintas áreas involucradas, también formación profesional. Van a poder realizar, la verdad que es trasladar gran parte del Ministerio a territorio. Por ejemplo, ¿cuántos son los agentes que viajan o el personal que viajan? En el último viaje que hicimos a la localidad de Humahuaca, hemos sido 60 personas las que ha movilizado el Ministerio para poder llevar a cabo esta acción. Así que ahora serán entre 50 y 60 agentes los que nos vamos a movilizar para poder llevar y conocer en territorio todas las problemáticas y recepcionar también todas las inquietudes que tengan. Así que bueno, es una oportunidad que tenemos nosotros para conocer, como yo digo, desde la localidad precisamente las dificultades y también brindarles a todos la oportunidad de que no tengan que trasladarse hasta Capital para poder realizar esos trámites o hacer las consultas que ellos consideren pertinentes.